Candlecove ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candlecove y tenía 6 o 7 años cuando salió. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salió en una estación local por ahí de entre el 71 o el 72. En ese entonces yo vivía en Irontown. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 de la tarde, comenta un sujeto en algún foro de internet. Le responde MikePainter65 Candlecove, ¿show infantil local? Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candlecove, ¿era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Le responde SkyHale033 Candlecove, ¿show infantil local? Sí, de pelos. No estoy loca, me acuerdo del pirata Percy. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos. Algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana. Me parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera WTSF. Yaren2005 responde Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, SkyHale. Creo que Candlecove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Dejaba verlo, déjame ver lo que recuerdo. El lugar era Candlecove y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era Loxing Chuck. El pirata se llamaba Percy y no era muy buen pirata porque se asustaba con facilidad. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Skalshade033 responde Gracias, Yaren. Me llegaron memorias cuando mencionaste a Loxing Chuck y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco. Tenía una cara sonriente con la quejada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era de raro cuando cambiaban el modelo de plástico madero a la versión de marioneta para que la cara hablara. Mike Painter65 contesta Ah, ya me acuerdo también. ¿Te acuerdas de esto, Skyhill? Tienes que ir adentro. Skalshade035 responde Uf, Mike. Me dieron escalofríos a leer eso. Sí, me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico como a una cueva o a un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacia acercándonos a la cara de Loxington pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos viscosos y su quijada como si se fuera a caer. Uf, se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Kevin Hart contesta Yo honestamente creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como cinco años cuando salió este programa. Combustible de pesadillas. Yaren2005 responde Ese no era el villano. La marioneta del bigote. Ese era su compinche. Horacio Horrible. También tenía un monóculo. Pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí. El villano era otra marioneta. El robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Kevin Hart responde. Jesucristo. El robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente de sencilla de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios. Poderosísimo. Skullshade033 responde. ¿No estaba su sombrero y capa cosidos localmente? ¿No se suponía que eran piel de niños? MikePaint365 responde. Sí, eso creo. Me acuerdo de su boca. No se abría ni cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo de la niñita que dijo. ¿Por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel no miró a la niñita sino a la cámara y dijo. Para tomar tu piel. Skullshade033 responde. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show el show aparecía en una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara como que cortaba a cada una de sus caras y todo estaba gritando y las manuetas se movían de manera extraña y solo había gritos y gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llegara hora soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esa pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Kevin Hart respondió. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. Skullshale 033 responde. No, 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 no. No es posible. No había historia ni nada. Digo, literalmente estaba yo parada, llorando y gritando durante todo el show. Kevin Hart responde. Quizá estoy fabricando memorias porque dijiste eso pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Yaren 2005 responde. Oh Dios, sí, la niñita Yanis. Me acuerdo haberla visto temblar y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos del metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encenderla a tele otra vez. Mikepines65 respondió. Visita a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuándo era pequeño a principios de los setentas cuando tenía ocho o nueve años y le pregunté si se acordaba de un programa infantil Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara. Yo de eso y le pregunté por qué. Y ella me dijo porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove mamá y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!